Buenos días a todos, bienvenidos a la quinta sesión de un año de fotografía. El tema que nos va a ocupar hoy es entender la luz. Ya hemos visto en el primer encuentro que tuvimos cómo iba a ir el método, cómo iba a ir evolucionando el método a través de los distintos conocimientos, de las distintas disciplinas en la fotografía. Hemos visto qué equipo elegir en función a las necesidades de cada usuario. No solo nos hemos centrado en la reflex, hemos visto qué tipo de compactas o de cámaras de mayor formato podríamos encontrar. Cómo configurar un equipo, pues desde para hacer fotos de paisaje hasta fotos de vuelos de aves, por ejemplo, que requiere que la cámara esté muy bien configurada para hacer los seguimientos inteligentes, hacer el tracking y permitir que el sujeto siempre esté a foco. Después hablamos de la medición de la luz, de cómo hacer una correcta exposición, de cómo interpretar qué está midiendo la cámara, que están calibradas, como dijimos, para un gris de un 18% de reflectancia y por tanto tienden a centrar el histograma siempre y por tanto en muchos casos no nos van a dar una correcta medición. Entonces, en modo manual, como ya explicamos, y medición puntual, aprendimos a realizar una correcta exposición derecheando el histograma. Por último, como continuación, vamos a ver qué es esto de la luz, cómo aplica un fotógrafo la luz a sus fotografías. Bueno, la luz es de gran importancia para el fotógrafo, pero no solo para el fotógrafo, para el artista visual. En ocasiones es la luz la que justifica la toma. Hay veces que vamos a ver imágenes con una composición no perfecta, con imperfecciones, a lo mejor con un momento deficiente o con un momento que no es muy fuerte, pero el impacto visual lo va a procurar la luz, un momento de luz especial. Es por ello que vamos a intentar, de alguna forma, parametrizar la luz, entenderla por, digamos, desmenuzarla, ver qué cualidades tiene, para poder describir una luz y para poder buscar una luz y encontrar concretamente esa luz. Aquí veis un momento especial en el que empieza a entrar una luz de amanecer en una cascada. La intensidad de luz, que es una de sus cualidades, es alta, es decir, el sol ya está afuera, empieza a sobrepasar las montañas y su luz empieza a iluminar la parte de arriba de la cascada. Para conseguir una velocidad de obturación lenta en estos casos, como la intensidad de luz es muy alta, ni siquiera a ISO 50 y cerrando mucho el diafragma, consigo un tiempo de varios segundos de exposición, porque la intensidad en el ambiente es muy elevada. Aquí es cuando recurrimos a los filtros de densidad neutra, unos filtros homogéneamente tintados que nos quitan una serie de diafragmas de luz, la rebajan, la filtran, la pierden. En este caso, 10 diafragmas de luz hemos perdido. Hemos podido prolongar 10 veces más los tiempos, mucho más de 10 veces más el tiempo de exposición. Como vamos a dobles de tiempo de exposición, vamos a suponer que teníamos 2 segundos de tiempo de exposición, pues vamos a contar 10 diafragmas con la reciprocidad. Tendríamos 2 segundos, 4, 8, 16, 32, 64, que es un minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Al poner un filtro de estas características, podría haber prolongado la exposición hasta 10 minutos. En este caso, abrí diafragma y sumí un poco ISO y hice una exposición de 2 minutos, 2 minutos y medio, porque a partir de aquí ya no se nota tanto el efecto del agua. Si llega a un punto en el cual, aunque expongamos 20 minutos, el efecto sobre el agua en movimiento ya no es más, ya no se produce más. Si pensamos un poco en pintura y vemos algunos autores que basaron el éxito de sus pinturas, de sus cuadros en la luz, yo creo que como referentes encontraremos a William Turner. Turner se embarcaba en barcos que salían a navegar con problemas meteorológicos, en galernas, incluso a veces pagaba él a la tripulación, porque claro, nadie quería salir del puerto, cuando había un aviso de temporal. Precisamente para ver la luz de la tormenta, él volvió varias veces herido, herido de consideración, porque claro, el barco a veces naufragaba. Bueno, pues él quería ver aquellas luces para intentar luego plasmarlas. Sorolla es otro ejemplo de pintor de la luz, de las luces filtradas en las velas, de las luces laterales, de las dominantes de la luz en amarillos, en azules. Sorolla fue un pintor muy fotográfico. Sorolla basó buena parte de la innovación que aplicaba su pintura en la fotografía. Y en los cuadros de Sorolla ya vemos pues como corta elementos y como deforma figuras y como deja unas líneas de horizonte finísimas, como, digamos, con esa frescura que tiene la fotografía, que incluso permite justificar ciertos errores compositivos. Y en fotógrafos paisajistas, pues tenemos a Ansel Adams o Weston, con aquellas fotos que hizo de los pimientos, unos pimientos, una luz, unos relieves increíbles, o Mapplethorpe y sus flores, sus colecciones de flores. Son fotógrafos que han estudiado y han profundizado en la luz, en los conocimientos de la luz. Pero como os decía, una vez que la parametricemos, estas luces son repetibles. Uno hoy en día puede evocar esa luz de Mapplethorpe y la puede imitar en estudio, o la de Weston, o la de Ansel Adams. Es cuestión de conocer esas cualidades y aplicarlas en la fotografía. ¿Qué es lo que hace una luz especial? ¿Qué es lo que hace que, cuando veamos una fotografía, cuando veamos un cuadro, la luz nos transmita sensación de ser especial? Pues es la conjunción de esas cuatro cualidades barajadas por el fotógrafo o por el pintor, unidas. No es solo una de ellas, normalmente. Lo que sí sabemos es que todos los artistas visuales coinciden en que la luz es fundamental. Sea de la disciplina que sea, incluso un fotógrafo de reportaje de guerra, él entiende la luz y te va a hablar de la luz, de qué busca él en la luz, de qué ha observado en determinados momentos de luz. Lo bueno de impartir formación es que todos estos conocimientos, uno trata de ver quién los ha jerarquizado mejor. Es decir, quién ha hecho un sumario mejor de contenidos, quién los ha expuesto mejor a la hora de ser transmitidos. Aquí veis la importancia de la luz a la hora de que sea el fotógrafo el que tiene que aplicarla o modificarla. La primera foto, la foto del insecto posado, que hay un solo insecto, es un insecto que se llama Nemoptera bipennis, es un insecto bioindicador, la foto de la izquierda, según la veis vosotros. Bueno, pues esta foto está falseada, esta foto está hecha de noche. Esta foto corresponde a una visión de un autor. Tú tienes una visión y quieres plasmar a ese animalito exactamente así. Tú vas con un dibujo, con la ramita, el bichito, el solecito detrás. Claro, cuando llegas al sitio, el guarda que te está esperando lo ve y dice, esto está muy bonito, oiga, pero son las 10 de la mañana y los bichitos cuando estés a hacer que se van a ir volando. Bueno, pues esperaremos a que sea de noche. Cuando se hace de noche, a las 10 de la noche y los animalitos se quedan quietos, se enfrían, no vuelan, necesitan el calor del sol para que la hemolinfa se caliente y poder volar, pues están quietos en sus ramitas. Entonces llega el fotógrafo y sin molestarles monta un trípode como a metro y medio con un fondo, que es ese sol que habéis visto, que es una fotografía de un sol impresa. Pero entonces viene la cosa difícil que es, ¿y qué luz aplico yo aquí? Es de noche. No hay ninguna luz. Tendría que hacer una exposición muy larga, muy larga, muy larga y el papel lo movería al viento y el bichito no saldría nítido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que buscar coherencia en la luz. Coherencia significa que la luz viene desde atrás. Es el sol el que se supone que está proporcionando luz al insecto. Pues coger un flash con una capucha cálida y la pondré detrás entre la cámara y el sujeto y el fondo iluminando al insecto desde atrás. Eso es luz trasera y es luz coherente con lo que estamos viendo en la imagen. Así que el animalito recibe luz desde atrás que se transparenta en sus alas y que a él mismo le crea como una silueta y la planta está en una silueta, en un contraluz. Hemos sido coherentes con lo que estamos enseñando. Y luego además tenemos que iluminar el fondo. Es decir, ese papel, esa fotografía que es el sol que está detrás hay que iluminarlo también. Entonces cojo un flash y frontal pero ligeramente lateral por lo menos a 15 grados para que no refleje en el papel satinado coloco esa segunda unidad de flash. Ya tenemos una luz coherente. El fondo está iluminado y el insecto parece que recibe la luz del sol. He puesto la segunda imagen de referencia porque esto es luz natural. Esto realmente es una situación de luz natural en el delta del Ebro y el resultado como veis es creíble en ambas imágenes. Si yo no hubiera dicho que la primera es una foto resultado de un trabajo de preparación previo nos lo hubiéramos creído. ¿Por qué? Porque hay coherencia en la luz y esta es la importancia hoy en día. Hoy en día también sabéis que muchos autores que complementan su imagen o que refuerzan su mensaje con el uso de programas informáticos con el uso de Photoshop o de otros y actúan sobre las luces y las sombras y muchas veces esa actuación si no entiendes bien en la luz lo que estás haciendo es crear incongruencias. A lo mejor poniendo la luz ha sido muy congruente y luego eliminando sombras das incongruencia a la luz. Si aquí brilla mucho la cara del sujeto su nariz tiene que hacer una sombra al otro lado porque esta luz es de más intensidad y la sombra no existe. Pues este tipo de incongruencias es a las que me refiero y de ahí viene el que queramos entender la luz. Básicamente yo la luz así a gran escala la separo en compositiva y conceptual. Esto viene del conocimiento sobre pintura. La luz compositiva es aquella que actúa sobre los elementos que los perfila resalta su forma cumple una función compositiva sobre los elementos en el encuadre. Te crea líneas de fuerza por ejemplo una luz muy rasante a ras de suelo en cuanto hay una grieta va a ser una raya negra una línea de fuerza la está creando la sombra y la sombra la crea la luz entonces el uso de la luz me está creando elementos compositivos o me está reforzando elementos compositivos esta luz será compositiva pero aparte hay una luz atmosférica etérea que es la luz conceptual es la luz de mensaje si hay un ambiente de niebla y un balance frío pues el espectador cuando lo vea va a sentir estas sensaciones las va a sentir va a ver frío va a notar frío entonces estos mensajes se refuerzan pues con el tratamiento de la luz cuando es conceptual a veces refuerza valores simbólicos un ejemplo muy claro que se utiliza en pintura y también en fotografía estas luces que se filtran en las nubes cuando está nublado en el cielo en el mar y de repente hay unos rayos de luz que se filtran desde arriba esta luz es muy simbólica esta luz conecta lo divino con lo terrenal porque forma triángulos además esta luz entonces esas conexiones son luces conceptuales no compositivas debemos saber que nuestra predisposición sobre la luz viene muy determinada porque tenemos un sol hay un astro que ilumina nuestra tierra nuestro ambiente entonces entendemos que la luz cenital es la luz más natural que podemos conseguir es la que imitamos en las casas las luces las ponemos en los techos y las ponemos en los suelos porque es la luz más natural la que entendemos que es más natural la que viene desde arriba fruto de esta de esta percepción que tenemos de que la luz más natural viene desde arriba entendemos que las sombras crean concavidades y convexidades según de donde venga la luz entonces tendemos a ver que las sombras siempre están debajo del sujeto pues debajo de nuestro cuello hacia abajo esto parece una tontería bueno claro la sombra siempre va a estar abajo si la luz está arriba luego veremos qué pasa cuando le damos la vuelta a una foto y encontramos que las sombras no están donde yo esperaba vais a ver qué ejercicio más curioso y por último así como introducción los objetos no tienen color de esto para hablar apropiadamente debemos saber que los objetos no tienen color los objetos dependen del color de la luz para que nosotros percibamos con ese color las cosas no son fucsia o no son azules o no son amarillas porque yo cojo un filtro muy 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 azul ilumino un amarillo y lo hago blanco incluso lo puedo hacer frío entonces digamos que el color de la luz no es una cualidad del objeto es una cualidad de la luz que yo puedo transformar mediante el color de la luz este esquema es para que bueno empecemos a familiarizarnos un poco con la luz de donde viene que crea crea sombras la sombra puede ser propia del objeto puede ser un reflejo una sombra proyectada sobre una superficie respecto a la luz dura y suave tenéis esas esferas en la parte inferior de la imagen de izquierda a derecha va de más suave a más dura entonces veis que hay menor escala de grises en la luz suave hay menos cantidad de grises la foto está menos contrastada y la gradación es muy sutil es muy paulatina conforme vamos a una luz más dura que sería la más dura la puntual pues tenemos distintos efectos entre ellos pues que la sombra es mucho más densa y la luz y las zonas de luz son mucho más blancas a veces incluso tanto son situaciones de tan alto contraste por ejemplo un sol directo sobre un blanco algo que es blanco y luego pues una caseta con algo que está en sombra dentro que la cámara no resuelve no voy a poder ver ese detalle que hay dentro de una caseta que es una sombra dura bueno pues la cámara se ve sobrepasada en su rango dinámico por la escena de ahí que muchos fotógrafos recurran al HDR yo quiero saber que hay dentro de esa caseta o quiero que un exterior no me quede sobreexpuesto y la cámara no lo soluciona pues recurro a una técnica informática y altero la imagen y consigo ver que hay fuera con detalle o que hay dentro de una caseta con detalle pero básicamente estas esferas lo que nos están mostrando es como aparecen con distintas calidades de luz y ahí tenéis también la correspondencia pues con los tonos de gris que se reflejan un cielo nublado nos daría entre 3 y 5 o sea nos daría 3 valores 3, 4 y 5 y esos 3 valores de gris tan juntos pues tienen un degradado muy sutil muy fino y la sombra es una sombra muy clarita es un gris muy clarito mientras que la luz puntual nos da una sombra negra dura sin detalle esto es lo que esperamos ver en un patrón tonal con luz cenital las sombras están abajo y yo veo nubes no veo nubes sí vemos nubes y qué pasa si le doy la vuelta a esta foto va a cambiar mucho creéis que tendrá un efecto sustancialmente distinto en el espectador yo creo que sí yo creo que bastante se convierte en mucho más amenazadora las nubes más grandes ya no están en el horizonte ahora están encima de mi cabeza están próximas a mí y al cambiar el patrón tonal tiendo a ver más olas que nubes veo más olas que nubes ¿por qué? porque he cambiado dónde están los grises he cambiado dónde están las sombras mi ojo intenta verlas abajo están arriba y veo más un mar de olas una confusión de olas más que nubes pues esto es lo que se estudia en la percepción como la luz natural la luz que espero ver en la naturaleza en una situación cotidiana que es luz cenital con las sombras abajo estas son las cuatro cualidades de la luz que debemos aprender que debemos empezar a interpretar y empezar a parametrizar y empezar a recordar porque cuando tengamos que poner nosotros la luz en cuanto estemos en un estudio a oscuras y toda la luz tenga que provenir de mí todas mis carencias las voy a transformar a modo de errores y cualquier persona que entienda la luz y vea mi foto dirá esta luz ¿por qué no la has puesto más plana al sujeto para que cree más relieve? pues no lo sé esto es lo que estamos estudiando bueno aquí tenemos estos cuatro parámetros y los vamos a ir analizando uno a uno la calidad de la luz es lo que hemos visto en las esferas es luz dura o luz suave todo este rango entre luz dura y suave todas estas gradaciones que hemos visto de grises y estas escalas de grises son los que determinan esa luz dura o suave ¿de qué depende? pues es un concepto bastante relativo la luz dura o suave solamente depende del tamaño de la fuente de luz y el tamaño del sujeto que voy a fotografiar es tan simple como esto no es que la luz rebotada sea más suave no si la reboto en algo grande más grande que el sujeto será luz suave si la rebota en algo pequeño más pequeño que el sujeto mucho más pequeño que el sujeto será una luz dura o sea la luz por rebotar no se hace suave no pierde polarización pero no se hace más suave entonces voy a fotografiar una persona una persona en un estudio pongo mi flash en la cámara y disparo horror horror lo primero es horror ¿qué ha pasado aquí? bueno la luz es frontal no es una luz muy creativa y la luz es pequeña con lo cual las sombras son duras no va a haber sutileza en las sombras va a ser un cambio radical una línea la que va a marcar luz y sombra entonces pues las sombras van a ser duras de verdad negras ¿cómo mejoro? bueno pues vamos a poner varios flashes por ejemplo o vamos a poner un difusor al flash de mayor tamaño como una ventana de luz pequeña cuando vea el resultado de esa foto seguirá teniendo el problema de la dirección de la luz que sigue siendo la misma desde mi cámara es frontal con lo cual aplasta los relieves y las sombras serán un poco más matizadas aquellas sombras del sujeto sobre el fondo por ejemplo ya no van a ser tan negras tan duras la luz al ser más grande envuelve mejor al sujeto se abre y matiza más las sombras del fondo para mejorar mucho más esa imagen puedo acercar al sujeto a una ventana un gran ventanal como veis como veis allí todos los amigos que están los compañeros que están en esa zona reciben luz suave que incluso siendo trasera yo veo sus caras si fuera el sol no estaría cegado por la luz del sol vería siluetas es una luz muy dura pero está nublado fuera y dentro hay iluminación y veo matices y veo detalle pues esta es una luz mucho más suave y si traigo un camión aquí y meto aquí un tráiler y aparco aquí un tráiler pues obviamente el tráiler es mucho más grande que esa ventana ese tráiler con esa ventana recibiría luz dura la luz no va a envolver al sujeto y sus sombras van a ser marcadas y duras tendría que quitar el edificio de encima y dejar que toda la bóveda celeste nublada actuara como fuente de luz esto cambia muchos conceptos cuando estábamos trabajando con diapositivas había quien veía nublado el día y decía hoy no salgo hoy no hay luz hoy no salgo y el día que sales y compruebas que la luz suave es sutil proporciona gradaciones suaves y no tiene por qué no mostrar el color aprendes que hay otro mundo ahí por descubrir el mundo de la sutileza de la luz suave y entonces te haces un adicto a la luz suave y hay quien ya no sale de ahí ya solamente le gusta la luz suave y es al revés el día del sol pues se lleva una gran plataforma para hacer sombra y poder hacer macro en un rinconcito que no reciba luz dura bueno pues esto es esa relatividad digamos de luz dura luz suave que también se ve afectada por la distancia entre el sujeto y la fuente de luz porque el sol es una fuente de luz enorme pero está a tantos millones de kilómetros que actúa como una como un punto de luz o sea la distancia afecta si yo quiero iluminar una escena con luz lo más suave posible acercaré el flash tanto como pueda esto es así cuando uno está haciendo un bodegón y quiere luz suave la ventana de luz la acerca para que la luz envuelva mucho mejor al bodegón cuanto más la alejes pues acabará siendo un punto de luz en la distancia o sea que esto también le afecta la distancia entre sujeto u objeto y fuente de luz estos son ejemplos visuales de lo que se dio en la luz dura y una luz suave en la luz dura pues las sombras son duras son oscuras muy oscuras con un tono de gris muy negro tendente al negro tanto cuanto más dura sea la luz mientras que en la suave si os fijáis en la sombra de la vallita de la cerca que hay en la arena pues es una gradación sutil son unas sombras muy sutiles porque la luz viene de toda la bóveda celeste está llegando desde atrás desde arriba va un poco desde todas partes entonces la luz se matiza y nos da esa sutileza que nunca tendremos con un día de luz dura con un sol de aquí que el fotógrafo madrugue muchas veces nos dicen ¿para qué madrugas tanto? si te vas a las 6 de la mañana allí a hacer es que a las 6 de la mañana es de noche bueno primero que tienes que llegar buscar a tus sujetos si lo tienes localizado que a lo mejor ni lo tienes localizado y prepararte para la toma en ese amanecer o en ese atardecer se va a producir un cambio drástico en las cualidades de la luz que vas a presenciar en dirección el sol va a subir primero va a ser muy lateral muy lateral pero luego va a ir subiendo subiendo hasta convertirse en cenital es un cambio dramático en color la luz va a pasar de ser un azul intenso a ser cálida y después va a ser blanca entonces tiene un cambio de color de luz que además tú puedes complementar con tu balance de cámara y lo puedes reforzar o lo puedes complementar con un flash poniendo una capucha de color al flash esto lo veremos en la sesión siguiente tampoco voy a adelantar nada pero digamos que además de ese cambio natural que vas a tener las condiciones de luz en calidad porque claro primero te ilumina toda la bóveda celeste luego sale el sol que es un punto de luz calidad en dirección en color y en intensidad las cuatro cualidades de la luz van a cambiar en un momento y para eso hay que estar preparado luego sale el sol y si sale el sol y vas a trabajar paisaje tienes solamente esa luz dura para trabajar estás condenado a esa luz dura no la puedes malear tanto como la otra puedes matizar un poco las sombras con un reflector o con un flash pero estás mucho más limitado aquí veis un poco más en detalle lo que es la luz dura cuando ha salido el sol a unos cinco minutos después de salir el sol entonces las sombras son muy largas porque la luz es lateral hay mucho relieve hemos jugado con la perspectiva atmosférica en la distancia esa atmósfera con neblina nos da esa gradación hacia el fondo que se van aclarando los tonos y se van desvallendo las formas se va perdiendo definición en la distancia y esto es un valor la calima esta es la calima hasta que huimos muchas veces al amanecer al atardecer nos da esa sensación de perspectiva atmosférica de que las cosas hay distancia en el ambiente y lo que está cerca lo veo más contrastado y lo que está muy lejos no y aquí en detalle la luz suave así que son las sombras las que me van a informar muchas veces de qué calidad de la luz tengo la luz suave lo que hace es comprimir los tonos si os acordáis de las esferas la primera de luz suave eran solamente dos tonos lo que había presente en la luz muy muy suave hay muchos menos tonos y entre dos tonos la gradación es mucho más sutil digamos que la gradación entre luz y sombra es muy pequeñita y se va estirando mucho se va produciendo de forma muy paulatina entonces son matices sutiles muy degradados difusos en las sombras precisamente porque la luz es envolvente la luz con respecto al sujeto llega desde muchas direcciones y eso es lo que hace que la sombra se matice todos estos valores de la luz los vamos a estudiar también para cuando lleguemos a composición en composición la luz nos va a reforzar digamos el yin yang primero que me voy a encontrar en composición que es armonía y contraste las dos grandes fuerzas compositivas de armonía y contraste se ven afectadas por la luz entonces la luz suave la aplicaré cuando tenga armonía la armonía me pedirá el tratamiento de la luz suave si quiero reforzar ese valor de armonía puro mientras que la luz dura es más dramática más dinámica ¿por qué más dinámica? bueno, más dinámica porque las líneas quedan más marcadas no es una gradación es una línea si le doy luz dura al lápiz pues va a trazar una línea recta que es su sombra eso es dinamismo en una imagen las líneas inclinadas dan dinamismo en una imagen ¿por qué más dramática? porque va a haber más carga de negro y de luz va a haber más claro oscuro va a haber más contraste entre blancos y negros los tonos se separan más a veces como digo hasta excede la capacidad de mi cámara eso sí se maximiza la sensación de detalle es decir estas sombras bien perfiladas bien definidas me da más sensación de nitidez de definición y la luz dura lo que me va a reforzar es el contraste los valores de contraste el contraste al principio entendemos cuando uno le habla de contraste piensa en contraste tonal blancos y negros pero hay contraste de color hay contraste de muchas cosas de mensaje de formas de muchas cosas el contraste no solo afecta al tono por eso en composición se estudia la armonía y el contraste el contraste como valores enfrentados siempre como valores opuestos que provocan esto es luz suave de un día nublado con nosotros se lo pasa bien todo el mundo hasta los señores de los cementerios cuando van a un fotógrafo allí y este señor que están haciendo pues mira fotografiando angelitos bueno no vamos a profundizar mucho ahora mismo en estos complementos para trabajar la luz en estudio con un flash o en exteriores con un flash porque el próximo programa va sobre el flash y sus accesorios y allí los veremos veremos qué aspecto tienen y para qué sirven pero por lo menos dan unas puntualizaciones hay un accesorio que se llama Snud que nos da luz puntual el Snud bueno suena como muy raro pero es como un embudo que lo podemos hacer con cartulina que lo adaptamos al frontal del flash y cerramos el ángulo de salida de la luz estoy haciendo una luz muy puntual ¿para qué la voy a utilizar? pues cuando quiera en un objeto muy pequeño una luz dura tengo que utilizar el Snud o para complementar la luz voy a hacer una foto en estudio pues de un retrato y quiero que la parte de los ojos brille un poquito más pues ese Snud un tercio por encima de los valores de la luz ambiental que creo con los flashes me va a permitir que solamente esa facción que quiero destacar la boca los ojos la mano pues pueda hacerlo y con dos o tres Snud puedo hacer unas luces de realce muy bonitas que sí es muy fácil hacerlo con Photoshop pero aquel que quiera hacerlo con luz y trabajar la luz y entenderla pues es un buen ejercicio aunque luego acabe haciéndolo en Photoshop pues por comodidad o porque no lo supo prever pero hay que saber hacerlo luego tenemos el panal de abeja que es pues una superficie mayor que el Snud con digamos que unos tabiques de una cierta longitud por donde la luz pasa tabiques huecos ¿qué sucede con esto? pues que la luz no se abre porque es canalizada de forma direccional recta no se abre y me permite muy bien iluminar un sujeto con una luz bastante suave sin que afecte a un fondo que esté más o menos próximo entonces en aquellos estudios que no son muy grandes y que no quiero pues que el negro del fondo le llegue luz y sea un gris utilizo el panal de abeja la luz se direcciona muy bien hacia el sujeto y no se me expande no se me abre y puede ser un panal de abeja grande y puede ser una luz suave luego tengo el difusor el difusor es un complemento para el flash que amplía su superficie puede ser de tipo ventana de luz que es un difusor muy grande hay otros difusores bueno sabéis que el flash lleva incorporado un plástico así rayadito con un relieve que le llaman difusor realmente este difusor no es un difusor en sí es decir no está ampliando el tamaño de la superficie de la fuente de luz y la luz será igual de dura con él que sin él igual de dura no estoy ampliando el tamaño de la fuente de luz ¿para qué lo utilizo? le llaman difusor porque lo que hace es abrir el ángulo de la luz si con un 17 milímetros el flash no me cubre toda la escena y se produce un viñeteado de luz saco mi difusor la luz se abre más en ángulo estoy abriendo el ángulo de la luz y puedo poner un 14 milímetros y tendré cobertura de luz pero esto realmente a la calidad de la luz no le afecta no le afecta entonces cuando uno va en exteriores que la luz no rebota se encuentra que el difusor del flash no hace nada es lo que sucede también pues con el con el light sphere por ejemplo con esta especie de tupperware rayado con una caperucha de encima pues en interiores va muy bien porque la luz sale en todas las direcciones rebota en las paredes y afecta a la escena y esa luz aparece muy suave si me voy a exteriores con un light sphere me llevará a una decepción porque la luz no va a rebotar en nada y solamente una pequeña fuente de luz afectará al sujeto y entonces me va a defraudar es como os lo he explicado tamaño de fuente de luz tamaño de sujeto ¿por qué rebotan a veces los fotógrafos el flash en el techo o en una pared? están buscando ampliar esa fuente de luz cuando el flash se dispara hacia el techo con una cobertura vamos a poner de 20 milímetros pues va a afectar a 3 o 4 metros cuadrados en el techo y esa luz va a rebotar y va a incidir sobre el sujeto la luz no va a ser más suave porque sea rebotada va a ser más suave porque procede de una fuente de luz mayor esos 4 metros cuadrados que proyectan luz sobre el sujeto la pared igual en este sentido el fotógrafo debe ser muy consciente que el color el color donde está rebotando la luz va a afectar la luz si el techo es de madera cuando yo rebote la luz en el techo de madera veré que el sujeto aparece muy cálido porque es luz marrón clarito del color que tenga la madera así se va a teñir la luz y así va a afectar al sujeto tendré que hacer otro balance para corregir esa dominante de luz bueno esto ya hemos visto aquí cosas densas fijaos esta es una de esas fotos con incongruencias de luz por motivos compositivos pero si os fijáis hay una incongruencia de luz la sombra está en el mismo sitio donde incide la luz esto es una incongruencia si no existiera el photoshop todo el mundo de primeras lo hubiera visto me hubiera dicho uy esa foto le pasa algo raro la sombra está en el mismo sitio donde le llega la luz a la encina esto no puede ser pero ya no estamos acostumbrados a la luz natural es decir ya la luz la alteramos la manejamos de una manera anómala a veces que hace que yo pues me entrene a todo y cuando vea algo no me resalten estas cosas ¿por qué se ha hecho esto aquí? esto no se ha hecho con photoshop esto se ha hecho sobre el terreno por motivos compositivos si dejo la luz de la luna que estaba dando desde la izquierda a la encina que es la que crea la sombra la luz de la luna compositivamente solamente la parte de la encina que da hacia la izquierda hubiera quedado iluminada y mi vista tendería a salir de la imagen yo busco las luces la percepción del ser humano es buscar los tonos más claros donde hay luz si la luz te saca de la foto pues compositivamente no está trabajando bien para vencer esa luz de la luna he tenido que ponerme en el lado opuesto en el suelo para no matar la sombra y disparar 5 o 6 destellos de flash en modo manual para ir rellenando esa encina para ir iluminando la encina de forma que incida hacia dentro del encuadre que cuando tú la veas tiendas a meterte hacia dentro del encuadre y a mirar al cielo y no te salgas enseguida de la escena bueno pues hemos aplicado aquí la luz la hemos modificado la hemos alterado la luz natural de la luna pues la hemos convertido en una sombra gracias al uso del flash y además hemos sabido respetar pues para que en el suelo haya información esa sombra que da la luna con esto lo que os vengo a decir es que está todo en vuestra mano el fotógrafo que conoce la luz el fotógrafo que conoce esas cualidades de la luz tiene grandes posibilidades en su mano para teñirla de color para cambiar su dirección para cambiar su calidad por lo menos para detectar que hay de erróneo en la escena que quiere plasmar vamos a hablar de la dirección de la luz básicamente tengo estas cinco direcciones con matices porque la luz cenital puede ser cenital ligeramente trasera ligeramente adelantada muy lateral pero bueno la puedo definir tengo cenital es la luz que viene desde arriba bueno ahora veremos una a una vamos a ver una a una pero para entender para entender la dirección de la luz debe entenderse siempre desde donde está puesta la cámara no donde estoy yo no donde está el sujeto no la cámara ve esto desde donde viene la luz desde aquí desde la cámara esto es importante y esto siempre ha sido importante incluso a la hora de medir con un fotómetro de mano tú no puedes disparar el fotómetro de mano y tomar una medición orientado a la fuente de luz no el fotómetro de mano se orientaba hacia la cámara porque una luz muy lateral muy lateral si mides como si fuera frontal te va a dar un valor y si mides hacia la cámara te va a dar mucho menos porque esa luz va a ser solo de perfilado entonces igualmente la dirección de la luz se entiende desde el punto de cámara entenderemos entenderemos mucho del tono cuando empecemos a entender la dirección de la luz conseguiremos mayor o menor sensación de relieve de tridimensionalidad en las fotos cuando empecemos a entender la dirección de la luz la máxima tridimensionalidad en una imagen la máxima sensación de profundidad y de que aquello es como si fuera real se consigue combinando la perspectiva y el tono la perspectiva la veremos en composición pero el tono lo estamos viendo ya entonces entender el tono entender la dimensión entender la profundidad entender el relieve también lo entendemos muy bien cuando cogemos un cilindro un cilindro opaco y lo iluminamos si lo iluminamos de lado el cilindro nos va a dar una sombra una sombra lateral voy a entender que no es un rectángulo que es lo que entendería si ilumino el cilindro con luz frontal con luz frontal yo hago una foto del cilindro y estoy viendo simplemente un rectángulo porque no hay sombras no entiendo que haya un volumen o un relieve esto es entender la tridimensionalidad de la foto en cuanto la luz empieza a crear una sombra más o menos larga en el cilindro claro porque hay sombra aquí porque esto sobresale así trabaja el cerebro entiendo que eso sobresale que hay una tridimensionalidad ahí por último hablar de luz natural y artificial el escaso conocimiento de la luz empuja muchas veces al fotógrafo a trabajar solo con luz natural esto está bien porque la luz natural es segura es segura es natural no va a haber incongruencias y todo va a ser correcto pero estoy limitado desde el punto de vista que si no es el día que yo quiero como hago luz suave cálida y nadir no podré no podré entonces entender bien los accesorios que tengo para fotografiar reflectores flashes nos va a ser muy útil para moldear esa luz a mi gusto aquí tenéis con una luz ambiente más o menos bonita para que las fotos no sean desastrosas porque si no lo serían absolutamente hay una luz ambiente que matiza la luz secundaria pues veis el efecto de la luz frontal más lateral en la frontal hay muy pocas sombras en esta semilla de amapola en este fruto de amapola hay algunas pero muy pocas las que hay las genera la luz ambiente que os decía porque si no muchos habéis comprobado el efecto de la luz frontal es horrorosa una luz frontal dada sobre cualquier sujeto o cualquier objeto destruye cualquier tipo de volumen cualquier tipo de tono cualquier tipo de sombra lo destruye es un tipo de luz que tiene sus cualidades y tiene sus defectos como todas las demás en la lateral veis que hay más presencia de sombra en uno de los lados de la amapola en la trasera hay más sombra delante pero hay un perfilado del fruto la cenital la parte más iluminada es la de arriba y la contracenital viene bastante más desde abajo entonces el tallo es el más verde más clarito que se ve es la contracenital que además ha alcanzado más al fondo vamos a ver una a una y vamos a matizarlas bien con ejemplos como decíamos la luz cenital es la que entendemos como más natural a nuestra vista asemeja al sol o al cielo nublado y procede desde arriba viene desde arriba más elevado que la cámara no que el sujeto que la cámara en cuanto elevo el flash por encima de la cámara ya empieza a ser cenital puede ser poco cenital o muy cenital ¿para qué utilizaré este tipo de luz cenital? bueno la luz cenital se utiliza para separar al sujeto del fondo para recortar al sujeto del fondo aquellos compañeros reciben luz cenital desde arriba vosotros también recibís luz cenital ¿qué se consigue? que el pelo o la cabeza en mi caso no hay pelo la cabeza está recibiendo la luz de una forma distinta plana a la cara o al cuerpo los hombros igual entonces todas las superficies planas con respecto a la luz van a reflejar más intensidad de luz veré que el pelo brilla más que allí donde la luz simplemente incide perpendicular esto es separar al sujeto del fondo digamos que hay un recorte de hombros y cabeza sobre el fondo cuanto más se pare la luz ambiente la luz cenital de la luz ambiente más lo veré aquí como es una luz suave porque proviene de muchos puntos acaba siendo muy poca la diferencia que veo pero la veo yo veo que la parte de arriba del pelo brilla de otra forma a la parte lateral del pelo si con un flash le diera más potencia al flash conseguiría resaltarlo mucho más y que el pelo brillara más y los hombros se recortaran más sobre el fondo esto es especialmente delicado cuando el sujeto tiene el mismo tono de pelo que el fondo si una chica rubia tiene un fondo amarillo del mismo tono que su pelo o lo separo con la luz o lo dejo corto el pelo o le doy más luz al fondo tengo que separar esos tonos o se funden ese pelo va a hacer una pasta con el fondo o un pelo negro con un fondo negro porque el flash no llega pues ese pelo se va a fundir con el fondo y va a quedar muy feo o pongo una luz que lo recorte y que lo perfile y digas aquí acaba la cabeza de este señor la cabeza de este señor no es infinita pues ahí sí que estoy delimitando su forma así que en estudio se busca mucho este tipo de luz muchos fotógrafos que no saben cómo empezar cómo empiezo yo este bodegón bueno busca primero naturalidad en la luz busca primero una luz suave cenital y de ahí vamos a empezar a ver en los resultados o en el esquema qué problemas voy teniendo y cómo voy complementando esa luz esto es una luz cenital de día seminublado la luz frontal viene desde la cámara incide desde la cámara en el sujeto esto es luz frontal que consigo ya hemos hablado un poco de ella con el ejemplo este del flash en la zapata pues consigo que no haya sombras hay pocas sombras eso sí las que haya van a ser muy definidas muy duras muy negras muy sólidas sin embargo la luz frontal tiene la cualidad de que resalta el color la luz frontal es la que más resalta el color cuando quiera tener un tratamiento de color de verse bien el color bien saturado utilizaré luz frontal es una luz muy identificativa permite identificar muy bien al sujeto es la que utiliza la policía la que utilizan los científicos que estudian las conchas de los caracoles por ejemplo es la que utilizaban los impresionistas porque el impresionista basaba su profundidad en el color en los distintos colores no en las sombras entonces impresionista la mayoría de impresionistas no todos pero muchos impresionistas pintaban con la luz del mediodía a partir de las 11 de la mañana estaban allí puestos con el caballete y pintaban en esas horas de luz cuando no había sombras siempre con la luz a la espalda para no percibir sombras y tener el máximo resalte del color luz suave suave cenital refuerza el mensaje que yo quería transmitir esta foto está preparada las hojitas no estaban así esto es un banco helado yo he puesto dos hojitas con mucho cuidado porque cuando las tocas se deshielan se transmite calor entonces debe ser muy rápido y bueno pues esta luz me parecía la más adecuada para esta fotografía tuve que hacer sombra yo porque hacía sol se hubiera deshelado enseguida estaba en una sombra del banco las puse hice sombra en la zona del banco donde empezaba a dar el sol y allí hice la foto o sea que en pequeños escenarios tened siempre en mente que podéis muy fácilmente alterar la calidad de la luz en cuanto hagáis sombra estáis haciendo una luz suave la luz va a venir de muchos sitios donde da el sol y no directamente y eso va a ser luz suave cinco minutos después esa foto ya es irrealizable el banco se ha derretido hay que llegar y prepararlo la luz lateral puede provenir de uno o de otro lado de la cámara es decir con respecto al sujeto puede venir de nuestra izquierda a nuestra derecha y lo que va a hacer es que cualquier saliente cualquier relieve cualquier cosa que sobresale de una superficie arroja una sombra vamos a imaginar un murito de estos de piedra un murito de piedra con estos relieves que tiene la piedra si pego el flash a ras de roca todos los relieves van a hacer una sombra lateral y voy a tener esa sensación de que hay bultos de que es irregular esa superficie si lo hago en una cara la nariz me va a hacer una sombra larga más larga cuanto más a ras esté eso es relieve la nariz ya no es plana no es algo que tengo plano en la cara aquí incrustado no hace una sombra claro conseguir esa sombra bonita es otro tema pero en fin a lo que vamos es que la luz lateral me permite conseguir relieve para conseguir un relieve agradable una cierta suavidad en las sombras tendré que complementar esa luz con un esquema de luz es lo último que vamos a ver es como combino todas estas luces en dirección en color para tener un resultado estético esto es una luz lateral ya veis que la piel de la morena aparece pues como muy resaltada porque la luz ha llegado muy muy rasante a esa piel la luz trasera puede venir de abajo de arriba y ser trasera o lateral y ser trasera en cuanto está por detrás del sujeto ya es luz trasera es una luz que suele perfilar suele recortar al sujeto tanto más cuanto más trasera si es lateral pues ilumina una banda más ancha si es muy trasera a veces ilumina solamente una línea el perfil del pelo perfil y está muy indicada cuando el sujeto es traslúcido cuando hay prendas una prenda vaporosa con una persona dentro pues la luz va a transparentar con distintas densidades esa tela según haya rugas o no y es una luz muy adecuada esas fotos que vemos de contraluz de ranitas en las hojas una hoja grande en la selva y una ranita o cualquier insecto puesto ahí pues claro la luz trasera lo que va a hacer es crear una silueta un perfil de ese animal es muy sugerente muy compositiva porque las sombras van a venir hacia la cámara una persona con las piernas abiertas va a crear dos líneas de luz hacia la cámara que van a coincidir hacia la cámara claro compositivamente me interesa crear líneas y componer con ellas casi siempre es una luz que se suele sobreexponer ligeramente un tercio de diafragma medio de diafragma con el fin de que brille más que la luz principal y efectúe ese recorte si es idéntica en intensidad a la luz principal el recorte no se produce las luces se igualan y no veo un recorte o sea que la luz de recorte o trasera suele estar ligeramente sobreexpuesta con respecto a la luz ambiente esta imagen ya la hemos visto pero ya podemos definir la luz la luz con respecto a la calidad es suave no hay sombras duras si os fijáis en el suelo no hay sombra del gamo no hay sombra la luz viene de todas partes se filtra en la niebla y viene absolutamente de todas partes es fría con respecto al color es una luz fría atmosférica ya se más cosas y con respecto a la dirección pues es bastante cenital cenital y en este caso del gamo trasera porque él está debajo de la encina y la luz está detrás la luz nadir este término nadir es muy cinematográfico en fotografía casi siempre se llamaba luz de contrapicado venía desde abajo pero en cine se utiliza el término luz nadir es la luz que viene de abajo desde abajo es muy dramática y real porque las sombras las encuentran en el lado opuesto a la luz natural de repente la nariz me hace un triángulo hacia arriba hacia la frente no es muy natural claro cuando descubrí esto lo de la película de miedo pues lo aplicaban en todas la luz real pues venga todos tenían linternas debajo de las barbillas este tipo de películas solamente en la naturaleza cuando haya nieve en el suelo o un riachuelo que emita reflejos hacia arriba tendré posibilidades de captar esta luz nadir pero la puedo crear yo habrá casos en los que vea pues yo tengo algunas fotos de campanillas por ejemplo que es el único caso que me viene a la cabeza que haya utilizado la luz nadir campanillas que quería reforzar el sentido del orificio en la campanilla y ahí he utilizado la luz nadir es una luz escénica bastante escénica porque es irreal porque la crea la crea el autor dramática ah mira la he puesto y todo vale pues veis percibo el agujerito de las campanillas porque la luz viene desde abajo me marca el borde y me deja el hueco para que vea que hay ahí profundidad un cambio tonal bueno esto es para vosotros vamos a ver algún ejercicio de calidad y dirección busco sombras no hay bueno frontal cuando la luz viene frontal hay ausencia de sombras esta luz es frontal y será dura o suave bueno ya es difícil porque la luz frontal sobre algo plano pues no crea sombras pero si me fijo en el perfilado de las plumas pues la gradación el tipo de foto que es me habla de una luz suave de una luz bastante envolvente bien repartida no hay digamos que supera el tamaño a la escena porque no no degrada la escena no hay una gradación del centro o de un lateral hacia el otro es una luz uniforme esto me está hablando de que es suave en una luz dura un poco lateral ya estaría viendo que no alcanza por igual toda la superficie estaría alcanzando más un punto que otro aquí percibo que es una luz más bien suave y frontal por eso hay un realce del color porque es frontal la luz lateral no hubiera conseguido este realce del color así que cuando las cosas son planas especialmente está indicada esta luz frontal aquí puedo distinguir entre la luz ambiente y la que ha dado el fotógrafo la luz ambiente es suave es un día nublado lo vemos en el cielo lo vemos en el fondo es una luz suave y cenital proviene de las nubes esto sería la luz ambiente a mí no me conviene porque esta luz cenital y suave hace que las setas se solapen con la piedra y no existan no se vean no se aparecen no se resalten ¿qué he hecho? modificar parcialmente localmente a pequeña escala las condiciones de la luz he cogido una regleta y un mástil he puesto un flash y he creado una luz cenital que ha iluminado esas setas entonces hay una gradación de color sobre el sombrero de tono sobre el sombrero de las setas hay brillo y hay un recorte sobre la sombra que ha creado el propio flash en la piedra la cara de la piedra ha quedado en sombra la he provocado yo con mi flash una sombra ahí no llega la luz y las setas sí se recortan sobre negro se hacen más visibles más evidentes más presentes además ha alcanzado un poco a las flores de alrededor y también las ha resaltado pues he conseguido un resalte del primer término que suele ser una carencia de la luz suave la luz suave se reparte tanto que destacar ahí un sujeto es más difícil y especialmente si el sujeto no es el tono más claro de la foto esto me distraerá mucho yo buscaré y si hay una luna en el cielo pum mi ojo se va a ir a la luna el tono más claro es un punto y va a estar muy bien definido y lo voy a ver enseguida entonces parte del trabajo del fotógrafo es decir ¿cómo resalto mi sujeto? ¿cómo hago que el espectador a primera vista sepa que mi foto va de setas y no de las nubes? pues con este manejo de la luz y del tono esta es una foto de pega luz cenital sí bueno no los que no sabéis ya pues no no luz frontal porque ¿dónde está la cámara? la cámara está alineada con la fuente de luz la cámara está arriba en una avioneta y el sol está detrás eso es luz frontal no es cenital cenital sería si yo estuviera abajo pues es luz frontal entonces tengo otra vez resalte del color hay un resalte del color que es lo que yo quería si no hubiera volado en otro día en otro tipo de día o no hubiera hecho este tipo de fotos ese día aquí ¿dónde está la luz? detrás esto es luz trasera la luz está por detrás del sujeto entonces veo las transparencias del sujeto veo que las alas el cuerpo del sujeto que es traslúcido me deja ver pues su interior o su composición y claro lo que hay delante si yo no aporto luz será una silueta será un contraluz será no tendrá detalle bueno vamos a lo difícil vamos a lo difícil que es el color de la luz y esto si si la persona que lo explica tiene el día lúcido pues parece que todo el mundo lo coge a la primera y si metes la pata aquí o allá y tienes que corregir pues parece que ya habéis enterado del asunto esto es como vamos a ver si lo sabemos explicar bien vamos a coger un metal imaginaos que este lápiz es un metal que tiene unas cualidades que no vienen al caso para lo que vamos a explicar es un metal ejemplar y lo caliento hay un color asociado a la temperatura que yo le ponga a este metal es decir si yo le pongo mil grados centígrados de temperatura en un fuego a este metal el metal se pone rojo al rojo vivo esto lo sabemos si tú calientas algo y lo calientas lo calientas y lo calientas y el primer color que se pone pues es el rojo cuando llega al rojo vivo si voy subiendo temperatura si me meto pues en 3200 Kelvin voy viendo que ese color rojo pasa por naranja y acaba en amarillo y en amarillo se queda a 3200 grados centígrados el color rojo pasa a ser amarillo y el cuerpo metálico entero se pone amarillo voy a darle más calor voy a llegar a los 5000 Kelvin perdón grados centígrados cuando le doy 5000 grados centígrados el cuerpo metálico se pone casi blanco con un tono marfil casi blanco es aproximadamente a los 5500 5600 Kelvin cuando todo el cuerpo metálico se pone blanco y a partir de aquí si sigo calentando más y dando más temperatura pasa a los verdes y a los azules a los fríos digamos que el corte de la escala son esos 5500 Kelvin que me separan a grosso modo los cálidos amarillos naranjas marfiles de los fríos verdosos y azules pues esta es la teoría del color esta teoría del color la unidad de medida de este color que consigo son los Kelvin Kelvin relaciona de algún modo el calor con el color de forma que cuando yo digo 1000 Kelvin estoy hablando de un color rojo ¿cómo entiende esto la cámara? bueno la cámara funciona entendiendo el color complementario la cámara lo que pretende es hacer un blanco que tú le des un valor y hacer un blanco entonces si vas a iluminar con luces amarillas porque no tienes otras imagínate que solo tienes en tu casa luces amarillas puestas de estas de tu esteno espera que le digas un valor para que ella haga blanco ¿lo vamos cogiendo? no no vamos cogiendo aún nada ¿sí? venga vamos a seguir si yo le digo a mi cámara 3200 Kelvin 3200 Kelvin esas bombillas realmente son de 3200 es decir son amarillas me va a hacer un blanco la cámara cuando pongo 3200 Kelvin con luz amarilla la cámara está haciendo blanco ¿cómo ha conseguido ese blanco? digamos que ha puesto un filtro azul ha compensado con el complementario con el color complementario esto hay que entenderlo así porque estoy trabajando con colores opuestos es decir cuando yo a mi cámara le digo 3200 3200 ¿qué es? 3200 es amarillo ¿y por qué no sale amarillo que sale blanco? porque me ha puesto el filtro azul complementario o sea que hay que entender el color opuesto para entender qué está haciendo la cámara con el balance vamos a ver si tenemos aquí alguna escala para que nos vayamos aclarando esto serían las escalas de temperatura en grados centígrados y color del cuerpo metálico desde 1000 a 2000 pues tenemos rojo rojo anaranjado amarillento en 3200 marfil en 5000 blanco en 5500 y ya pasamos a los azules a partir de 5500 hasta los 10.000 que permite mi cámara pero vamos si no permitirá mi cámara podemos medir por encima de 10.000 por supuesto serían azules más intensos todavía bueno pues esta es una correlación si yo realmente ilumino con luz roja una escena estoy iluminando con 2000 Kelvin la escena pero si yo le pongo a mi cámara 2000 Kelvin me va a poner un filtro tan azul para compensar y hacer un blanco este es el balance de blancos que al final consigo un blanco es decir lo que le estoy diciendo a mi cámara es que me compense ese valor con un filtro opuesto de forma que aquí dentro con estos fluorescentes de 6000 de 6000 Kelvin si yo le digo a mi cámara 6000 Kelvin me está poniendo un filtro ligeramente cálido para hacerme el blanco me está haciendo el opuesto esto es lo que hay que entender la complicación estriba aquí esto son digamos las temperaturas de color de una bombilla de la salida y la puesta del sol del mediodía del flash de un cielo plumoso de la sombra dura estas son las temperaturas de color que corresponden a esas condiciones entonces 3200 que era amarillo las bombillas de Tusteno me están dando una luz amarilla en la escena y si yo pongo 3200 ¿qué pasa? todo lo contrario la cámara me pone un filtro para conseguir blanco el amarillo me ha puesto un filtro azul esto hay que entenderlo por lo siguiente si lo entendemos vais a tener el dominio del color sobre cualquier tipo de escena ponemos un ejemplo ¿qué pasa si yo ahora le pongo a mi cámara 3200 Kelvin? os lo explico le estoy diciendo ¡hey! prepárate tengo todo esto iluminado de amarillo y lo quiero blanco le he puesto 3200 ¿qué hace ella? me pone un filtro azul para compensar ese amarillo que es un complementario un azul clarito ¿es verdad? es mentira aquí no hay luz amarilla ¿qué haré yo cuando haga la foto? pues tener una foto azul he creado una atmósfera azul en mi foto podéis hacer si tenéis las cámaras aquí las sacáis ponéis 3200 le hacéis la foto y veréis que foto más azul os sale porque es así voy a un amanecer mañana voy a hacer el amanecer salida de sol tengo 4000 Kelvin aproximadamente estoy ahí preparado y si le pongo a mi cámara en manual 4000 Kelvin un horror porque le estoy diciendo que me haga blanco el amanecer veré que los amarillos y los naranjas no existen me he cargado todo el potencial y toda la emotividad de la luz cálida del amanecer me la he cargado entonces ¿qué hago? pues le doy un balance erróneo le doy un balance por encima le doy un balance para más azul le digo 7000 Kelvin acordaos que 7000 estaba por encima de 5500 y era un azul ¿qué hace ella? me pone un filtro naranja de vicio si el amanecer ya es naranja y le pego un filtro naranja aquello se sale cuando vuelva a casa dirán ostras vaya amanecer has tenido esto lo he hecho yo es decir lo he potenciado yo porque me convenía lo vamos entendiendo es complicado esto cuesta un poquito vamos a ver un ejemplo práctico veis esto es una foto muy al atardecer fijaos en la distancia en la distancia la dominante es azul en la distancia la dominante es fría es una foto hecha con 5 segundos de tiempo de exposición eso se ha ido hace mucho rato y entonces la luz es fría ¿y qué he hecho yo aquí delante? pues he podido hacer dos cosas o dejar el balance en 5500 y poner una capucha cálida al flash por ejemplo sería lo más válido que podría hacer esto para que lo entendamos es lo más válido pero también podría haber reforzado mucho más el azul del fondo le podría haber dicho 3200 Kelvin el fondo sería un azul chillón un azul marino y yo hubiera tenido que poner el complementario al flash que sería una capucha roja que al mezclarse con el palante azul de la cámara pues crea este amarillito suave, sutil pues todo esto si no entendemos el color de la luz nunca podremos mezclar colores de luz y obtener un resultado vamos a poner más ejemplos esto no acaba aquí bueno os pongo un ejemplo de nuevo imaginaos que estáis en una escena de 4600 Kelvin esto es una hora después de que ha salido el sol tenéis 4600 Kelvin ¿queréis respetarla? bueno si queréis una dominante cálida tenéis que hacer un balance por encima a más frío para que la cámara compense con un cálido y refuerce ese cálido me iría 5000 si lo quiero muy cálido muy cálido pues 6000 cuanto más hacia arriba más azul tiene que compensar la cámara más rojo va a ser el filtro más cálida va a ser la foto para 2800 el efecto análogo es poner un filtro azul compensar 2800 Kelvin de una bombilla amarilla es poner un filtro azul si no la tengo si de verdad no la tengo ese filtro azul existe en la cámara lo está poniendo voy a conseguir una foto azul estas fotos estas dos fotos que vais a ver seguidas están tomadas en el mismo momento una detrás de la otra pam pam las dos no ha cambiado la luz no ha cambiado nada lo único que mientras estaba ajustando apagaron la luz del faro es el único cambio que vais a ver ¿qué he hecho? aquí he puesto 3000 Kelvin le he dicho cuidado que hay una luz aquí naranja mentira si es un amanecer nublado esto es mentira no hay luz naranja ¿qué ha hecho? poner un filtro azul pues bueno ya tengo mi dominante azul yo quería para esta imagen pues ese azul de misterio esta de agua movida bueno creía que le venía bien y yo he elegido ese balance y la siguiente pues la quiero cálida ¿por qué? pues porque es un ejemplo para hoy ¿qué hago? cojo mi balance y le digo 10.000 y cuando le digo 10.000 ¿qué entiende la cámara? pues que estoy iluminando con un azul bestial ¿qué hace ella? pues me pone un filtro cálido bestial como es mentira que no era tan azul pues he conseguido un rosita cálido esto es lo que me permite entender el color de la luz claro esto combinado con la dirección con la intensidad y con y con la calidad pues consigo dominar la luz consigo definirla y consigo matizarla y consigo crear lo que yo quiera entonces el concepto difícil que nos está costando entender es el del color complementario es qué color con qué color me hacen un blanco este es el problema que estamos teniendo aquí es decir como hasta ahora tampoco os había preocupado mucho el balance de blancos no estáis habituados a pensar en cuál es el color complementario no sabéis que si yo a la cámara le digo azul y al flash le digo amarillo con una capucha el resultado es blanco en la cámara esto no lo hemos hecho nunca y no sabemos que existe y esta es la ventaja de hacerlo con un método fotográfico y no informático porque luego no se puede hacer y esto que os digo de que el flash tenga un color y el ambiente tenga otro o lo haces allí o no sabes esto cómo hacerlo lo has perdido vamos a ver este ejemplo que también es bastante ilustrativo fotos diferenciadas cinco minutos en la exposición es decir estas dos fotos tienen una diferencia de cinco minutos en la toma la primera la de la izquierda hago un balance de 10.000 Kelvin en mi cámara ¿vale? ¿qué era 10.000 grados centígrados en el cuerpo metálico? un azul bestial ¿qué ha hecho la cámara? me ha metido rojo por un tubo para hacer un blanco como es mentira tengo el filtro rojo ya lo veis en el cielo ¿cómo he pintado de blanco todo ese redil? poniéndole al flash el color complementario si le he dicho 10.000 me vas a poner un filtro azul yo pongo un naranja a mi flash y estoy compensando esa luz perdón en la primera no en la primera he dicho 10.000 tengo un filtro cálido y le he puesto un filtro azul al flash de forma que cuando la luz azul llega a la cámara que tiene un filtro cálido se hace blanco el filtro cálido lo vemos lo podemos visualizar porque está en el cielo el cielo que es donde mi flash no llega está creado con el balance de cámara con esos 10.000 Kelvin de cámara y cuando yo voy a pintar pongo el complementario que es el azul en mi flash y cuando se mezclan estoy haciendo blanco pues esto es difícil pero esto es maestría en fotografía es decir esto es dominar una situación esto es querer hacer un macro y que este plátano aparezca más amarillo y yo con la capucha del flash y el balance de mi cámara se hace del plátano más amarillo sin afectar al resto de colores tengo un dominio bastante grande sobre el color de la luz y esto no lo sabíamos hasta este momento que lo estamos estudiando y esto se nos pasaba desapercibido y aquel que trabaja en balances automáticos ay mira que amanecer si yo estuve allí y aquello era rojo increíble bueno pues en el balance automático la cámara coge el tono más claro que a lo mejor es un amarillo y lo toma como blanco y te está compensando todo el cálido del amanecer y lo está destruyendo no hay forma de controlar el color de la luz salvo así claro cuando disparas en RAW luego lo puedes modificar eso está claro tú modificas toda la escena pero ¿qué pasa aquí que estás mezclando tú luces en la toma? tú no podrías hacer esto sin entender el color de la luz porque ¿cómo encuentras una capucha de color de flash complementaria? no sabes cuál es segunda foto yo le digo a mi cámara 2800 Kelvin 2800 Kelvin ¿qué pasaba cuando calentaba esto a 2800? que estaba rojo ¿qué me pone? un filtro azul bestial ¿qué tengo en el cielo? el filtro azul bestial ¿por qué el cuco aparece blanco? porque lo he pintado yo con un flash con una capucha naranja o casi roja cuando se ha mezclado el naranja del flash con el balance de cámara frío se hace el blanco porque son complementarios ¿preguntas? sí sí va a haber aquí preguntas puedo repetirlo todo desde el principio es importante entender esto porque ya lo estáis viendo en el resultado de las fotos cambia dramáticamente cambia bestialmente pues esto está en las cámaras de todos todas vuestras cámaras está esta posibilidad de hacer esto lo único que hay que hacer es entender el color el color primero en el balance simple que es lo que hemos visto aquí quiero un balance cálido quiero un balance frío para una luz ambiente y segundo a la hora de que yo mezclo ese balance de mi cámara con una luz que yo aporto con un flash o con un foco o con lo que sea que pueda tener control sobre el color una pregunta entonces de acuerdo con con los dos ejemplos que has puesto de las nocturnas sí ya no nos valdría modificar el el balance de color después a posteriori no 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 porque porque tienes que tener dos balances diferentes y compensados en efecto o entiendes bien el color de la luz o eso ya en Photoshop no se puede hacer ni en el revelado no se puede hacer porque estás afectando a dos colores de la luz si te equivocas y crees que ese balance equivale a un filtro verde y te equivocas luego en Photoshop puedes recuperar uno de los colores pero el otro no el otro va a estar o berenjena o verde o berenjena ¿hasta qué punto influye aunque vendrá la elección de los filtros el uso de los filtros los degradados neutros en la temperatura de color si colocamos uno si colocamos dos y por otra parte si queremos hacer fotos en blanco y negro sí bueno el color de los filtros a pesar de que no se los venden como de densidad neutra no son de densidad neutra la gelatina tiene una carga magenta que ella sola no la nota es decir tú pones un filtro de gelatina un degradado y no lo vas a notar pero en cuanto sumes dos ya vas a ver que el color magenta está predominando en la escena hasta aquí lo vas a poder dominar es decir si no quieres esa dominante que se produce donde está el tinte es decir en la parte de abajo donde el filtro es transparente no tenéis tinte y no se va a notar magenta pero en los cielos vais a notar que cuando utilizáis dos filtros degradados se suben mucho de cálidos entonces sin retoque esto no lo vais a poder conseguir con el balance sabéis lo que hacéis porque delante se quedará muy frío si queréis enfriar el cielo que está muy cálido muy cálido pero bajo no hay tinte magenta ni cálido pues vais a enfriar el primer plano la solución es no utilizar nunca más de un filtro de gelatina dos de gelatina ya darían esas magentas y lo que sí podéis hacer es combinarlos con los de cristal los de cristal son mucho más perfectos es cristal de calidad y no va a dar ese magenta entonces un filtro degradado con un filtro de cristal ya sea polarizador o densidad neutra va bien dos filtros de gelatina ya no entonces los de densidad neutra nunca los compréis de gelatina porque os anula poder combinarlos con un degradado los de densidad neutra siempre y todos los filtros que encontréis de cristal mejor de cristal y la segunda pregunta era blanco y negro pues afecta igual es decir si tú la cámara vas a hacer una foto en blanco y negro en JPG y le pones un filtro rojo cuando tengas una escena en sol tendrás un alto contraste si coges un verde y estás haciendo pues unos almendros con el suelo verde un día nublado vas a tener el mismo contraste que tendrías en la película blanco y negro o sea que se pueden utilizar los filtros que utilizábamos para blanco y negro para luego ir a la ampliadora podemos seguir utilizándolos en digital o tenemos el mismo efecto y es recomendable saber cómo funcionan porque creo que la fotografía sirve para todo nos va a servir para todo entonces si queréis obtener una imagen lo más acabada posible en la fotografía para que luego el que quiera después retocar que retoque y el que no que le quede lo más acabada posible tenemos los filtros clásicos el naranja el rojo el amarillo el azul todos los filtros de color que utilizábamos para blanco y negro para luego ir a laboratorio lo podemos utilizar en fotografía de blanco y negro digital más preguntas vamos a ver si nos queda algún ejemplo por aquí bueno vamos a ver si con la siguiente lo entendemos también mejor no van arriba y abajo van al lado es decir el filtro que he puesto en el flash para esta foto de cielo cálido de cielo rojo naranja es el azul porque cuando se mezcla el naranja del balance de la cámara con el azul del flash están dando blanco y bajo he hecho un balance muy muy a fríos muy azul a 2800 Kelvin por ejemplo y cuando ese azul se mezcla con el naranja del flash produce blanco así es como hice estas fotos y esto es lo que hay que entender a ver una pregunta que lanzo al público para ver si lo vamos entendiendo imaginaos que tengo bueno se ha ido al sol hace un rato y tengo una atmósfera fría una atmósfera de 7000 Kelvin ¿vale? ¿cómo consigo calentarla? ¿cómo consigo hacer un poco cálido esos 7000 Kelvin? subo a 10.000 subo por encima de ese valor y estoy yendo a hacer un balance cálido le estoy diciendo que estoy iluminando con más frío ¿os acordáis de que cuando calentábamos el metal 10.000 era un azul marino como ese azul es más azul que el de la escena ese filtro de compensación es más cálido y voy a tener un poco de calidez en la escena ¿vale? imaginaos que estoy a plena luz del sol 5500 Kelvin y quiero hacer la famosa hora azul esta del flicker ¿qué balance hago? 3200 3400 3600 la hora azul es un mito no es una hora a cualquier hora del día nublado tú consigues la hora azul a cualquier hora lo podemos hacer cuando queráis tú sales hoy a la calle y pones 3400 Kelvin y haces una foto y veréis lo azul que sale tanto más o menos azul como jugáis con el balance ¿qué pasa con la hora azul? pues que hay muchas personas que tienen el balance automático y la hora azul se produce cuando la cámara ya no es capaz de compensar ese azul fuerte o sea cuando excede a 10.000 Kelvin la cámara ya no lo puede compensar y sale azul en automático pero tú lo pones en manual y le va bajando valores y aquello sale azul muchísimo antes y a mediodía tú haces un azul en un mediodía nublado cuando queráis y por último una cualidad de la luz que conviene conocer es la polarización la luz se puede polarizar se puede polarizar porque ponga yo un elemento que filtre una de las componentes de la luz que es perpendicular que es la responsable de que se polarice la luz que es el polarizador el polarizador absorbe selectivamente esa onda y deja solamente la direccional entonces yo veo el paisaje iluminado pero he eliminado reflejos en el paisaje el polarizador actúa solamente en determinados momentos del día que es cuando tengo o de mi orientación con respecto a la fuente de luz que es cuando tengo el sol en 45 grados cuando tengo el sol en 45 grados tengo la máxima polarización posible si lo tengo detrás tengo cero polarización estoy poniéndole pues como un filtro de densidad neutra pequeño y cuando lo tengo de contra igualmente la luz no se polariza entonces tengo unos grados laterales que es cuando la luz realmente se polariza esto sería la absorción selectiva de esa componente tangencial de la luz que actúa de la siguiente manera con el polarizador es elimina además todos los reflejos sobre superficies no metálicas es decir la calima la quita porque es una reflexión de la luz en partículas de humedad en el ambiente las hojas que ha llovido y están mojadas y aparecen blancas en la foto se elimina ese reflejo y aparecen muy verdes entonces cualquier superficie que brille y que no sea metálica un cristal el agua el polarizador va a actuar y va a eliminar los reflejos mucha gente dice que satura el color bueno claro si elimina reflejos el color aparece más puro con el cielo hay que tener cuidado porque claro si estoy trabajando con un angular muy extremo un 20 milímetros pongamos por caso estoy sacando una porción grande de cielo ahí la luz va a llegar con distinto ángulo porque estoy sacando muchos grados de cielo entonces el polarizador muchas veces me va a hacer como una especie de aro azul marino en una parte de la foto o en el centro según donde esté el sol y según donde apunte yo entonces con angulares extremos es mucho más recomendable utilizar un filtro degradado o un filtro degradado azul de uno o dos diafragmas o un filtro gris aunque no da el mismo resultado pero claro si hay nubes en el cielo el filtro azul ya no lo puedo utilizar porque se notaría en las nubes y ya tiene que ser un filtro gris de un diafragma de dos diafragmas mejor que el polarizador el polarizador se usa muy bien en las verticales aunque sea con angular porque la porción de cielo ya es mucho más pequeña y la polarización es más uniforme pero en cuanto saco pues muchos grados en la escena la polarización en el cielo cambia y voy a ver ese degradado esa gradación azul que no siempre está bien luego también la luz lunar está polarizada pero es otro tipo de polarización la polarización se produce también cuando la luz rebota en una superficie toda luz reflejada cuando estoy con un reflector o cuando estoy iluminando una escena con luz lunar esa luz está polarizada veréis que en la noche en la fotografía nocturna os saldrán muchísimos cielos con ese efecto de polarización de halo, de viñeta o de densidad degradada en el cielo sobre todo en los cuartos en los cuartos creciente y menguante es cuando más se nota la polarización de la luz lunar bueno pues saberlo que os sale por eso porque estáis trabajando sin saberlo con luz polarizada luego bueno aquí hay mucho contenido que lo veremos más adelante que es trabajar en estudio por ejemplo sujetos muy muy brillantes con doble polarización de la luz es decir polarizador en cámara y polarizador en el flash con la doble polarización de la luz elimina absolutamente todos los reflejos de la escena una salamandra de estas mojada una piel húmeda no hay forma de quitar esos reflejos de flash si no es con la doble polarización de la luz vamos a ver ahora algunas luces complementadas en las que por diversos motivos el autor ha decidido influir en la luz de la escena en este caso el cisne pues viene muy bien ese contraluz y ese haz de brillo porque refuerza mucho el ocho que marca con su cuello el cuello con su reflejo pero claro el cisne hubiera sido negro hubiera sido un contraluz la luz viene desde detrás delante no hay luz y el cisne que tú lo ves blanco pasa a ser una silueta yo quería mantener el color blanco del cisne que se siga identificando como cisne he puesto un teleflash en mi cámara con el 400 milímetros el flash lleva un adaptador que compras aparte que es una lente Fresnel que es un teleflash concentra la luz y le da mucha más intensidad al concentrarla bueno pues ha sido una luz muy selectiva aplicada sobre el sujeto para sacar ese blanco en este caso se ha pintado con distintos disparos de flash y una copucha cálida este pino enorme la parte más alta la parte de la cima de la copa del pino con el teleflash porque si hubiera disparado sin el teleflash por mucho que hubiera puesto en el cabezal 110 milímetros la luz se abre me hubiera sobreexpuesto el tronco porque el tronco queda muy cerca de ti y la copa está a 25 metros del suelo entonces el tronco hubiera quedado sobreexpuesto aquí es cuando hay que utilizar el teleflash cuando hay algo muy alto muy alto pues la torre de un campanario para pintar la torre de un campanario con un flash normal acabaría sobreexponiendo toda la pared de abajo debo dar luz selectiva arriba y luego sí quitaré el teleflash y ya pintaré abajo y equilibraré esas luces pues aquí la luz ambiente la luz nocturna la luz polarizada de la luna que me ha hecho de nuevo esos halos por eso está polarizada ha sido complementada con esos disparos que ha hecho el fotógrafo para que se vea no solo la silueta del pino sino su relieve su forma una línea en el suelo con una luz más compositiva y ahora para acabar recordad que el capítulo que viene es el del flash que es donde vamos a aprender a dar la luz en estudio pero esta es la base la luz de estudio sigue siendo frontal cenital suave o dura fría o cálida va a tener los mismos valores solo que la tengo que dar yo toda vamos a analizar un esquema de luz vamos a ver un esquema de luz que hemos realizado para esta sesión lo hicimos creo que fue la semana pasada sí la semana pasada en un espacio grande pues nos pusimos a trabajar dos o tres personas para hacer un bodegón quisimos un bodegón clásico de caza con un aspecto bastante pictórico queríamos lograr un aspecto ya de toma que cuando lo vieras te recordara a las pinturas de los bodegones estos clásicos de caza entonces claro el atrezo tiene que ser todo pues cacharros antiguos llenos de polvo puesto que le pides a tu madre una olla y la sorprendes ahí quitándole el polvo pero no le quites el polvo van a pensar que somos unos cochinos pero si esto tiene que ser un bodegón antiguo bueno este es el resultado final final e inicial esto es el RAW entonces bueno aquí la complejidad es tengo una escena bastante grande la mesa pues excede el metro y pico de tamaño hay una parte que ha tenido que ser complementada que es la parte superior cuando uno fotografía una mesa de un metro y pico si no quiere sacar las patas pues tiene que sacar mucho aire por arriba y necesita un complemento que es una viga colgada del techo una viga de madera donde se cuelga más parte del atrezo y compositivamente pues cierra el encuadre hay una tabla abajo y una tabla arriba donde se pueden colgar cosas y que el encuadre se vea más o menos lleno pero en fin lo que nos interesa en esta imagen porque no estamos hablando aún de composición es como hemos dado la luz como pone un autor en una nave a oscuras las luces para conseguir pues el efecto que quiere que puede ser mejor o peor alguien podrá decir yo puedo sacar más relieve claro todos entendiendo la luz solo hay que ponerla más lateral y sacamos más sombras y más relieve pero en este caso el efecto pictórico era lo que nos mandaba compositivamente bueno se han puesto dos luces principales dos luces para iluminar toda la escena que es grande es una escena grande con difusores de cierto tamaño para que las sombras sean un poco matizadas no muy duras y después viene la segunda parte que son las luces de contra las luces que perfilan la olla que perfilan la jarra que perfilan la perdiz que perfilan los ajos que perfilan la cesta de mimbre que se filtran incluso si os fijáis en la cesta de mimbre incluso se filtran desde detrás este sería el esquema de luz la cámara está en perpendicular con respecto a la mesa hay un fondo negro muy distante con respecto a la mesa pues habría unos por lo menos cinco metros de forma que la luz no alcance al fondo porque no habíamos usado panal de abeja entonces el fondo como es un sitio con mucho espacio nos podríamos permitir el lujo de hacerlo con espacio al fondo veis que hay dos flashes de contra abiertos un poco uno iluminaría la parte más próxima a la escena y el más lejano el más cercano al fondo digamos está sobreexpuesto más o menos medio diafragma porque tiene que alcanzar la parte más lejana en distancia de la escena hacia él y luego estas dos grandes flashes con cenitales laterales con grandes difusores esta ha sido la luz que hemos pensado para este bodegón bueno pues aquí acabamos una fotografía de una ventana con unos reflejos muy sugerente es el interior de una casa una persona que adivinamos que le gustan las plantas una imagen así un poco más misteriosa un poco más así de autor con menos valores documentales y más valores creativos un poco más que le gustan las plantas de la existencia